Está en pleno desobe el Dumbo Halmún Blanco, con una hembra Mustardaz Marmolada. Hoy es un día de grandes acciones. Están estos desobando. Está el Fulmás, la hembra Fulmás, con el macho Overhalmún, también desobando. Está mi Dumbo, mi Dumbo desobando con una hembra que me trajo Combatiente del Sur. Están a pleno abrazo estos blancos. Y acá está el Dragón Blanco con la hembra Cuperd. Terminó siendo hambrita nomás. Así que bueno, hoy es un día de grandes desobes. Desobes y Nacimientos. Acá nacieron las crías del Azul por la hembra Marmolada. Tienes que estar en alguno de mis ejemplares. Tienes que estar en alguno de mis ejemplares. El salvajito está recuperándose del desobre. El salvajito está recuperándose del desobre. Azul Fulmás. Algunos gravales blancos. El hermano de Loger Halmún. Otro largo y allá los gravales que están desobando. Y acá están mis carachos. Para que vean más o menos el tamaño. Los agarro en la mano. Este es mi carachos. Uno de mis carachos que tienen ocho meses. Y aquí están los zapatos que tienen ocho meses. Increíble. Increíble la producción del Betaclub. Estamos a más no poder. ¡Gracias!